¿Qué es la encuesta de la encuesta? En la década del 70 al 80, álbum de familia En la década del 80 al 90, el uso de la palabra Un libro por década, ¿a qué se debe esa parquedad para publicar? Bueno, eso es más o menos obvio, ¿no? Yo escribo muy, muy lentamente Generalmente, se me ocurre una idea La escribo de modo más o menos en bruto, digamos Y luego viene el proceso de corrección Que es muy laborioso para mí Y me gusta hacerlo, además Yo hallo más placer en corregir Que en escribir el poema, digamos, original El poema pergueñado, ¿no? Me encuentro más placer, me paso muchas noches corrigiendo Y de ahí el uso de la palabra, ¿no? Uso con H, ya que en televisión no se ve la ortografía Uso con H y tengo que aclararlo ¿Cómo se da en ti la creación de un poema? ¿Cómo, a partir de qué comienzas tú? ¿De una imagen, de una idea, de un hecho, de qué? Mira, no voy a... Bueno, sí voy a decir un lugar común, ¿no? Es algo misterioso, es algo como que alguien te dicta Esa visión que viene de modo muy espontáneo Muy sorpresivo, ¿no? Mira, te voy a contar algo que me acaba de pasar Bueno, ahora me ven el reloj, ¿no es cierto? Entonces, se retrasó un poco el reloj Parece que las pilas están fallando No voy a decir la marca para que sigan comprando la marca ¿Es japonés? Sí Y empecé, me vino una idea muy sorpresiva Como esto de medir el tiempo O sea, qué arrogancia la de medir el tiempo O sea, el tiempo es infinito Y me parece una arrogancia medirlo Medir pequeños tiempos Como los que pueden medir un reloj Ahora, a partir de ahí Y esto te lo cuento porque es más o menos La forma en que escribo O el método, si quieres En que escribo casi todos mis poemas A partir de esta idea inicial Empiezo, quizás eso sea mi influencia del cine, ¿no? Empiezo a buscar una historia Y esa historia debe ser muy verosímil Para que el lector piense que efectivamente sucedió Luego le busco un escenario El poema, muy probablemente Lo estuve pensando, todavía no lo he escrito Muy probablemente sea alrededor de mi hermano Yo tengo un hermano Justo, el relojero Este hermano relojero Tal vez sea el tema Digamos, el pretexto para hablar sobre el tiempo Quizás mi hermano, como relojero Tiene el oficio más arrogante del mundo Está reparando Máquinas que vienen el tiempo Exacto, el infinito tiempo Aquí crees que se vive esa gran aparición De poetas jóvenes y sobre todo mujeres Digo poetas, no digo poetizas Sí, a ella le gustaría A ella le gusta que sean poetas también, ¿no? Tienen razón, ¿no? Por la carga que tiene la palabra poetiza, ¿no? Y por el hecho de reivindicar Reivindicarse como poetas Tanto como los hombres Porque hacer diferencia La poesía no tiene sexo finalmente, ¿no? Esta pregunta más o menos Me la hicieron de modo aproximado Yo estuve hace algunos años en Berlín ¿Qué respondiste? Sí, yo respondí un poco en broma, ¿no? En ese momento, hace cinco años Efectivamente todavía no había logros tan importantes A nivel poético En poesía escrita por mujeres Respondí algo bromistamente Y repito un poco Ahora Aún más en broma Que el fenómeno de la poesía femenina en el Perú Era No solamente un fenómeno poético Sino también sociológico Claro, ahora relativizo un poco esta afirmación Un poco tosca, tal vez Pero sigo pensando, ¿no? Que de hecho La poesía escrita por mujeres en el Perú Es el correlato De El movimiento de liberación femenina Especialmente Del movimiento de liberación femenina Que asumen las mujeres de clase media Y de clase media Preponderantemente de clase media ilustrada Porque yo creo que hay otra liberación femenina Que No es el tema de ahora, ¿no? Pero Puedo mencionar La liberación femenina que se da A nivel de clases populares Y que no esté elaborada en un discurso Tan coherente Como el de las clases medias ilustradas ¿Y quiere decir con eso que De alguna manera La poesía O esta eclosión, por decirlo de alguna manera De poetas mujeres Es más El ruido que las nueces? No, tal vez empezó Con muchas nueces ¿No? No, con mucho ruido No, ahora hay nueces ¿No? De hecho Se pueden citar Patricia Alba Dalmacia Ruiz Rosas Madalena Chocano Rosela Di Paolo Bueno, hay una constelación Hay un boom May Rivas Poeta entrañable Un dolor terrible, ¿no? Sí, querido Ernesto Se nos fue Un gran amigo Un gran poeta Nada Pepe Guatanave Realmente es un momento Bastante duro Venir a Visitarlo acá A pesar que Uno dice siempre Voy a llamar a los amigos Voy a llamar a las amigas A saber cómo están A vernos A conversar Y desgraciadamente El tiempo nos gana En este caso A muchísimos nos debe Haber ganado el tiempo Para poder Visitar a Pepe Ese fue mi caso Y eso es lo que más Pena me da No haber hablado Hace un par de semanas Que tenía en la mente Llamar a Pepe Llamar a Pepe Llamar a Pepe De alguna manera Pepe siempre va a estar Con nosotros A través de su poesía Y a través De los recuerdos lindos Que vamos a tener de él Isabela López Otra amiga entrañable Bueno, la muerte Siempre nos desconcierta Yo creo que nunca Estamos lo suficientemente Preparados como Para aceptarla En el caso De Pepe Sentidísimo Un extraordinario Poeta Y deja un vacío Terrible Bueno, yo en lo particular Muy tocada Porque hace 10 días También he perdido a mi madre Así que Uno tiene que empezar A familiarizarse Con la muerte Que finalmente Es parte de la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?